¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido Oscura pero encendido Vamos con más de Víctor del Rosario ¡Adelante, Lanzelor! Gracias, gracias, estamos aquí con Víctor del Rosario ¿Y cómo están ustedes? Oscura pero encendido Muy bien, muy bien, ¿y cómo te estás, Víctor? Bueno, bien, gracias, estoy una vez más con su programa En sí, este... Oscura pero encendido también Ya sabes cómo es eso, ¿no? Sí, sí, sí Mira, y te quiero hacer una pregunta ¿Cómo fue que tú incursionaste esto de la música? Bueno, incursioné desde muy pequeño Tengo una orquesta en Panamá, La Nueva Vida Y fui relacionado con Estados Unidos a Nueva York Llegué, participé con muchas orquestas famosas En sí, es muy largo mencionar los nombres Pero aquí tengo mi más recién Que en sí tengo composiciones también mías, originales Y tengo buenos arreglitas Cuto Soto, Tito Rivera Ah, que has tenido mucha influencia de otros músicos Muy buenos en el ambiente de la salsa Exacto Entonces, hemos estado, los muchachos Hemos estado abriendo apertura para este... Más recién Y en el programa hemos estado dando la primicia a ustedes Ah, y este... ¿Y qué número nos vas a interpretar ahora? Bueno, el numerito que voy a interpretar Es un numerito... Bien... Salsa romántica Se llama Busca un amor Busca un amor Ok, pues yo me voy a buscar uno Así que prepárense, gente No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios ¡Adiós!